muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo mir y estamos pronto a tener el evento principal de la 4.7 sé que muchos están esperando bueno por aquí voy a dar la noticia por si alguien se lo ha olvidado vale rápidamente antes de empezar con toda la información o muy rápidamente está apartado me han estado preguntando en streaming el día de hoy que si como hacemos lo del teatro fantasía bien antes de entrar al evento que obviamente es el principal de esta versión 4.7 1 la primera parte vale dónde está la información completa del teatro fantasía si bien hay un link en la descripción que voy a dejar de este vídeo que obviamente donde yo explico prácticamente toda esta guía que está aquí pues en este apartado así como vieron que entre está el teatro fantasía el teatro fantasía a empezar el día 1 perdón 1 de julio perdón ellos mío 1 de julio y aquí viene la información hasta la parte de abajo viene programado completamente para que usted pues bueno sepa que día inicia y no tenga usted pierde vale como inicia etcétera yo lo explico en un vídeo más rápidamente si lo quieren bien está en la descripción y si no también lo voy a dejar el link de esta página de mi joyo en la oficial donde hablan de esta información también si usted lo quería leer no quiere ver el vídeo así nada chicos vamos ahora sí al evento principal donde vamos a poder ver ese evento ya ha salido dentro de de los juegos ya no nos están mostrando que se llama simulacros de seguridad internacional quienes van a aparecer en este evento van a aparecer los caballeros como news van a aparecer la geo armada va a aparecer este los llamamos de los de los de la suma no recuerdo la fuerza militar de la suma van a parecer los y los 20 escuadrones de sumero que son los policías de los chinos que nunca hacen nada y también van a aparecer pues bueno los oficiales como clorinde o del rango de clorinde y a otra vieja que se muere el nombre vale que básicamente todos los pueblos de que hemos conocido hasta ahorita de teyvat pues bueno van a aparecer sus soldados o sea que vamos a hacer ciertas simulaciones con ellos en las cuales vamos a poder obtener como premio algunas cositas importantes cuáles son estas el arco de cuatro estrellas de recompensa que ojo que si no me recuerde de maestría y lo puede llevar el nuevo personaje estos y no me recuerdo vale y tenemos por aquí obviamente ya saben como siempre la coronita protogemas y demás aparte de ellos requisitos ya saben como siempre nivel 20 superior haber completado la misión de toda la vida acto 3 canción del dragón y la libertad vale y obviamente estas son las fases cuando va a empezar este evento el día 7 cuando es el día 7 el día viernes obviamente cuando resete prácticamente no cuando esté a las 9 de la mañana hora méxico hora latinoamérica bien ahora cómo se va a jugar este chingado juego pues bueno imaginémonos que es como una especie de tower defense es un tower defense bueno os pongo en pantalla un poquito para que ustedes se guíen de cómo va a funcionar y lo tengo en pantalla aquí están básicamente la presentación oficial de cómo va a ser aquí lo tengo yo también en vídeo obviamente esto es el sacado del streaming oficial vale y os muestro una pantallita de cómo va a funcionar básicamente vamos a jugar en dos modos uno defensivo y uno ofensivo el defensivo nosotros vamos a ir de un punto a a un punto b y tenemos que destruir pues en este caso él el pilar que sostiene al otro equipo si nosotros destruimos ese pilar pues automáticamente ganamos como pueden ver nosotros somos de colores azul ahí está nuestro viajero aquí tenemos los monstruos que podemos colocar y cada cuando los podemos colocar aquí va nuestra fuerza avanzando vale van peleando y obviamente como en el juego real dependiendo los elementos de los personajes pues nos irán atacando de diferente forma para que pues nuestro equipo no llegue hasta ese lugar nosotros podemos ir convocando más enemigos conforme vaya terminando el tiempo de espera y al final pues bueno cuando destruyamos el pilar que es el que están atacando enfrente ahorita como están viendo ese pilar rojo pues ganaremos la partida me imagino que tendrá algo de tiempo y tendrá que de dificultad que nosotros pues tampoco no perdamos tantas unidades y bueno que pues bueno terminemos rompiéndola ahí como pueden ver ahí va el arquero a romperla no rompe y automáticamente ganamos y de ahí tenemos el otro modo que es el defensivo donde básicamente van a venir enemigos de varios lados esto ya lo hemos jugado anteriormente vale que no recuerdo el juego ahorita pero ya lo hemos probado en otras versiones solamente que lo ha ido sofisticando este tower frente nosotros vamos imponiendo nuestra defensa muñequitos de estatua que te darán elementos para contradecir a lo que nos envíe la máquina para destruirnos pues básicamente nuestros aquellos que hemos jugado el piso 11 de genshin impact del abismo pues sabemos a qué se refiere simplemente tenemos que proteger que no nos destruyan pues básicamente nuestro nuestro pilar nuestros pilares o aguantar lo máximo de porcentaje de por ejemplo no son 60 70 no sabremos cuánto era todavía y posteriormente pues bueno si logramos ese hito puedes sacar un porcentaje de probabilidad de sacar la mayor puntuación y obviamente ganar los premios necesarios bien antes de irme chicos de esta explicación recuerden que todos los links los voy a dejar abajito en la descripción y vos voy a mostrarle el arco que van a tener y qué probabilidad y qué porcentaje y qué cosas tienen bien chicos pasando le terminaba el pedacito el vídeo aquí tenemos el arco vale voy a poner aquí la pantalla el arco y hacerlo un poquito más grande pero vean el arco que nos van a dar con sus debidos refinamientos que son cinco vale el arco es de tipo c este tipo de ps cuidado con esto vale la habilidad del arco es que después de cuando nuestra energía elemental de decrece o baja pues el personaje equipado la maestría mental incrementará 40 por 18 segundos máximo donde está o sea hasta 180 y obviamente esto va a beneficiar si nosotros tenemos pues el rango el level 5 va a ser mucho mejor que obviamente lo vamos a conseguir como ya dije este es la pieza de mejora y los que mejor le van a sacar provecho en este caso es setos porque excepto primero porque excepto recuerden que tiene una habilidad que baja la red cuando hace su habilidad le quita recarga energía y obviamente aumenta su daño pues él siempre está trabajando con energía y más daño energía y más daño con lo cual pues bueno ese arco le va a venir bien como ya así que nada chicos esto es todo lo que puedo profesionales del evento obviamente vendrá más información y obviamente cuando estemos el evento pues en vivo lo tenemos el arco es de maestría y tiene 510 de ataque yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima o si antes decirles algo de su princesa sucribe ha gustado regálame su like y nos vemos en la próxima